¿Qué pasa con el premio Juventud? Entonces voy a premios Juventud y no entré a los premios, fui solamente a hacer la alfombra. Cuando llego a la alfombra, yo iba con mi esposa, viene la cantante dominicana, la materialista, a saludarme y cuando ella viene a abrazarme y a darme un beso, yo le dije, mira, como le he dicho a todos, mira, aquí está el video, vamos a verlo, vamos a verlo. Yo le tiro besos con la mano, hablo con ella y le digo, mira, por COVID no le estoy dando besos ni abrazos a muchas personas que yo no conozco que se han hecho la prueba del COVID. Esto tú sabes, Lili, que lo he hecho aquí en el programa, lo he hecho hasta contigo en algunas ocasiones. En algunas, por dos años no me dio un abrazo. Me da miedo con el COVID. No es nada. Si la materialista se sintió ofendida, le pido perdón, pero esto se lo he hecho a muchísimas personas. No tiene nada que ver cómo han tratado de manejar esto, que si lo hiciste porque no le querías abrazar a ella porque es dominicana. Quiero explicarle una cosa. Primero, como yo quiero al pueblo dominicano y de eso los voy a hablar un poquito más adelante, pero vamos a ver, sea cubana, china, americana, se lo he hecho a miles de personas porque me preocupo por el COVID. ¿Por qué estaba sin máscara? Porque era afuera. Ahora los que están diciendo de muchas estaciones pequeñas de radio que se han puesto a criticar y no ven lo bueno que uno hace a través de la vida. Primero, no voy ni ahora en adelante tampoco voy a abrazar a ninguna persona si yo pienso que no debo hacerlo por el COVID, pero primero vamos a por parte. Dicen, no, que tú abrazaste a Carlos Ponce. Todo el mundo que trabajaba en esa alfombra para Univisión tenía que haberse hecho una prueba del COVID-19, si no, no podían estar allí. De los que trabajan para Univisión. Hoy nos tuvimos que hacer pruebas. Otra prueba para entrar aquí. Dos pruebas para entrar aquí. Las demás personas que estaban allí, yo no sé si se han hecho una prueba o no, porque no era necesario. Por otro lado, quiero decirles que a Carlos yo no le di un beso, obviamente, lo abracé nada más. Así que le digo a la materialista, oye, perdón si te sentiste ofendida, no fue esa mi intención, pero durante los dos últimos años yo creo que a mí nunca me dio COVID porque me preocupaba mucho de esto y Lili me criticaba muchísimo por esto, aquí mismo en el programa. Yo a todos lados cuando se necesitaba máscara, iba con máscara, no le daba besos a casi nadie que yo no conociera. Y una de las peleas más grandes que yo tengo con mi esposa es que íbamos a un restaurante o algún lugar y ella venía y saludaba a alguien, le daba un beso, venía alguien y le daba un beso a ella. Tanto que en una cena, en casa de mi abogado, viene un doctor que nos conoce y abraza a Lili y yo me le digo, pues como tú le estás abrazando a mi esposa con el problema que hay del COVID, no, yo estoy vacunado. El hombre se puso bravo, la gente se pusieron bravos. Entonces es algo que he hecho en muchas ocasiones y pienso que lo voy a seguir haciendo. Señores, porque de verdad que esto del COVID no se ha terminado y a mí me dio en España después de que ya mi última vacuna había estado como ocho meses atrás. Y tú viste que ahora el mismo presidente de los Estados Unidos tiene COVID y tiene las cuatro vacunas puestas. Claro, yo creo, Raúl, y que lo más importante es que todos entendamos la posición de cada persona. Hay gente que sigue con mucha ansiedad con lo del COVID y hay que respetarlo. Yo te criticaba todo el tiempo y te decía, Raúl, no tengas tanto miedo. Pero también siempre te entendí, Raúl, y nunca me enojé por eso porque sabía que a Raúl le preocupaba mucho más que a mí. Por otro lado, esto lo manejaron en las redes sociales, que si uno le estaba haciendo algo a una artista dominicana, con lo que yo quiero al pueblo dominicano, déjame explicarle. Cuando yo me fui de vacaciones, después de estar encerrado en mi casa, que estuvimos haciendo el programa el primer año del COVID desde mi casa hasta julio, el único lugar que yo fui de vacaciones fue a Casa de Campo. No fui en una ocasión, fui en tres ocasiones diferentes, porque me pensé que yendo a Casa de Campo, que es cerca de Miami, y me quedaba dentro de la casa, no tenía problema. La gente que estaban trabajando allí se hacían el COVID test antes de empezar a trabajar y no salían de la casa por una semana o diez días que estaban. Entonces, todo el mundo que siempre me dice, oye, gracias por apoyar tanto a la República Dominicana. Ahora que salgan publicistas y gente de estaciones de radio pequeñas diciendo, no, ¿de qué están hablando? No lo entiendo de verdad. Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque todo se cambia, todo se mezcla con algo que ya no tiene que ver. Y yo creo que lo principal es que sepamos que existe el COVID todavía, que hay que seguirse cuidando lo que podamos. Y que han subido, estamos en un momento justo, Raul, en que han subido mucho los casos. Y que hay que entender a cada persona, con la ansiedad que tenga, el miedo o no miedo, todos tenemos que respetar. Uno de los mismos productores que trabaja con nosotros aquí en el Gorre de la Flaca, que estaba en Puerto Rico, no puede estar en el trabajo hoy, porque estaba en el hospital cuando llegó, que le dio COVID y se sintió muy mal. Gracias a Dios yo me hice la prueba, no me dio COVID esta mañana para poder entrar en Univisión. Y por eso estoy preocupado. Carlos Ponce se había hecho la prueba. Por otro lado, yo no pensaba ni ir a la alfombra. Hice la alfombra, caminé y me fui. La productora que hacía la alfombra, terminó de hablar con ella por la mañana, no pudo hacer la alfombra porque se tuvo que quedar encerrada en su cuarto porque le dio COVID. Así que a la materialista te pido de verdad disculpas si te sentiste ofendida, pero esa no fue mi intención. Tuviste en el video que te tiro besos, abrazos. Lo único que no te doy un abrazo, como no se lo doy, a muchísima gente. Raúl, me encantaría tenerla con nosotros en algún momento, invitarla, nada, y que sepa que la queremos, que la adoramos y que nada, esto fue un malentendido yo creo. Y nada, le deseo suerte a todo el mundo porque ha traído mucha división en familias, en amistades. No, no creo que es un malentendido, creo que mucha gente tratan de usar esto para cambiarlo. Sí, yo no creo que ella tuvo ningún problema. Para cambiar las cosas, como hace mucho a través de las redes sociales, oí una persona diciéndome, ay, vamos a protestarle a Instagram para que le cancelen la cuenta a Raúl de Molina. Ustedes piensan que Instagram me va a cancelar la cuenta a mí. Lo único que tengo que hacer en Instagram es decirle, oye, ¿qué yo hice? Yo no hice nada malo. Así que lo vuelvo a decir, si alguien se sintió ofendido, le pido perdón. No fue mi intención, pero si alguien viene y lo piensan dos veces, que vienen a darme un beso y un abrazo, y no los conozco que trabajan conmigo, no los voy a dar ni un beso ni un abrazo. Y a todos los dominicanos los quiero con todo mi corazón, y ustedes lo saben, a través de los casi 24 años que este programa lleve en el aire. Ya no voy a hablar más de eso. Señores, hasta hace unos meses Andrés García consideraba dejarle su herencia a Roberto Palazuelos. Bueno, es que hace años que son muy amigos, ahora no lo quiere ver ni en pintura. Vamos a ver lo que está pasando con esto. Andrés García explotó contra Roberto Palazuelos, quien según él lo ha dejado desamparado ahora que más necesita de su apoyo. Si vi las declaraciones del señor Andrés García, me parecen muy desafortunadas. Uno, porque yo nunca lo he mandado a amenazar, ni nunca en mi vida con ningún familiar de él he hablado mal de él, ni con la prensa ni con nadie. Yo me alejé del señor Andrés, porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más. Te reta a balazos, eso es muy cierto. Te pedí que me dejaras pasar. Solamente, ¿qué opinas que te reta a balazos? Digo, te reta a balazos en una flancha. Bueno, eso, no estamos en el viejo oeste, por favor. ¿Tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, se va a meter en una situación así? Te lastima de estas declaraciones. Les pido el favor que me dejen pasar, o sea, respetuosamente se los pedí. Ya no quieren pasar. Dime que no está conmigo todo esto. Bueno, es que balazos, imagínate, Rauli. Me imagino que a él de verdad le duele que esté pasando esto también con Andrés. Yo no lo entiendo. Y a Andrés le duele que a él se siente, yo no sé de verdad qué es lo que ha pasado, pero se siente como que en este momento que él está enfermo, o sea, la vejez llega en algún momento en la vida, y que no haya tenido el cariño que a lo mejor él esperó tener de balazos. Y a Andrés que está viviendo que... Siempre se han querido mucho. Tú sabes que lo llamé hace poco, lo llamé hace unos par de meses atrás, estaba mejor, porque me interé que la había... ¿Te acuerdas cuando estaba enfermo que le dio COVID? Lo llamé a ver si estaba bien. Está allá en su casa de Acapulco, y como te dije anteriormente, eran muy amigos de él y palazuelos. Súper, súper. Pero obviamente, sí. Para que lo hubiese considerado, dejarle suerte. Le mandamos a Andrés un fuerte abrazo desde aquí, desde El Gor la Flaca. Ay, yo lo amo. El hombre que inventó la televisión. Sí, tú siempre lo has dicho. ¿Qué está pasando aquí, señores? Pero yo, ya Shakira pagó 17 millones. Espérate, de buena fe. Un momento, Real. Ellos van a ir a juicio y si ella sale absuelta, si lo que ella dice es verdad, se lo devuelven. Pero vamos a ver... Pero ya de buena fe ha adelantado 17 millones de dólares. No creo que lo hubiera adelantado si pensaba que iba a ganar seguro. Pero vamos por parte de esto, Lili. La Fiscalía Española le fue detrás a Ronaldo. Ronaldo se fue del Real Madrid, no porque quería ir a jugar a Italia y después a Inglaterra, porque él dijo que el Real Madrid, el presidente no lo quería ayudar con la Fiscalía Española y el presidente no se quería meter en eso. Messi fueron detrás de él. Isabel Pantoja, que es una de las cantantes extremadamente popular en aquel tiempo que en España, obviamente no tenía los recursos que tiene Shakira, porque Shakira es una de las cantantes que más dinero ha ganado en el mundo entero. la metieron presa por el problema de los impuestos, porque debía impuestos y tú sabes que a muchos cantantes le pagan sin quitarle los impuestos. Entonces después ellos tienen que pagar los impuestos cuando reciben el cheque o a final de año. Me están pidiendo que te repita lo que dije al principio, 17 millones de dólares es un depósito. Sí, pero un depósito sí. Claro, que si ella llega, Raúl, a salir absuelta, el gobierno español se lo devuelve, el fisco español. ¿Qué pasará con esto, Raúl? No se sabe. No creo que se lo van a devolver, porque tú crees que el gobierno español no hubiera llegado a un acuerdo con Shakira de una manera u otra si no pensaba que podían ganar. Shakira lo que está diciendo es que no, que ella no vivía en Barcelona, aunque tenía sus hijos con Piqué, que la residencia de ella oficial y donde pasaba la mayoría del tiempo era en las Bahamas. La razón que Shakira vive en las Bahamas es también por problemas de impuestos, que no es su residencia oficial, aunque tiene casa la ciudad de Miami en los Estados Unidos. Lo hacía por las Bahamas, igual que lo hacen gente en muchísimos lugares del mundo que pagaba menos impuestos. Pero es legal, ¿no? Es legalmente, perfectamente legal. Exacto. Pero no está haciendo nada ilegal. Lo que tiene que haber cumplido de verdad con los días que tiene que estar en las Bahamas. Entonces, yo creo que si ella logra comprobar con el gobierno que estuvo esa cantidad de tiempo cada año que la están culpando a Rauli, que estuvo en las Bahamas, logrará entonces salir libre de todo esto. El problema es que dice... Pero si no logra probarlo, que no sé cómo se prueba eso, sellos de pasaporte... Eso es lo que... Claro, yo me imagino que aquí empieza el juicio y así tendremos, señores, todos los días un resumen de lo que está pasando. Para la gente que no entiende esto, puedes pasar una cantidad de días en el país que tú no resides y si no tienes que pagar impuestos en ese país del dinero que tú recibas en cualquier lugar del mundo, no importa dónde sea el concierto. Cuando te pasas de esa cantidad de días que tú puedes estar, tienes que pagarlo. Lo que están diciendo el gobierno español es que Shakira, su residencia oficial, era Barcelona porque pasó más tiempo en Barcelona que los días que podía pasar allí para no pagar impuestos y en vez de las Bahamas. Exacto. Pensamos nosotros qué es lo que está pasando con todo esto, señores. Vamos a ver, pero oye, 23 millones de dólares es mucho dinero. Así ya de un depósito, Raúl, y de 17 millones, está fuerte para ella lo que está pasando. Es dinero, pero para fin y al cabo con todo el dinero que ha ganado Shakira, no sé si esos 7 millones que se están peleando ahora, me imagino que el gobierno español, no sé por qué, bueno, quizás ya no quería pagar los 17 de la época. Dinero es dinero, mi gente. O sea, que le deseamos mucha suerte a Shakira que está pasando. A Shakira todo lo mejor en esto. Así es, bueno. Ella tiene bastantes problemas con el divorcio. Total. Con un espectacular despliegue de luces y efectos pirotécnicos, anoche Bad Bunny paralizó Puerto Rico desde el Coliseo José Miguel Agrelot en su primera de las tres noches de un verano sin ti, donde desde muy temprano miles de fanáticos de todas las edades hicieron filas para disfrutar el concierto. Instagram, yo parezco como la doña que perrea sola. Hay que romper esquemas. Si nos hubiésemos quedado en los años 50, estuviéramos lavando en el río y ya no lavamos en el río, ahora lavamos de otra manera. Me inspiré en el álbum. Yo coso. Obviamente quería sacar mi creative style porque amo Bad Bunny por siempre. Algún día lo voy a vestir, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Estoy aquí de Alemania. El Conejo Malo compartió tarima con varios amigos, entre ellos Chenko Corleone, Arcángel, Jay Cortés, Tommy Torres, Tony Dice, Joel y Randy, entre otros. Además, aprovechó el momento para enviarle un mensaje al gobierno de Puerto Rico. Un verano sin ti se extendió a 13 localidades alrededor de la Isla del Encanto, donde desde pantallas gigantes, los fanáticos del Conejo Malo pudieron corear y bailar sus temas. Una de ellas se colocó a las afueras de la iglesia de la Plaza Vega Baja a pesar de que el parroco estuvo en desacuerdo. Por la intensa congestión en las calles de la isla, no era fácil trasladarse de una plaza a otra con facilidad. Sin embargo, logramos llegar a la placita Santurce y pudimos conversar con los fanáticos. Llegué a las 3 de la tarde, me parqueé, estuve allá arriba un rato y estoy dando vueltas por ahí para ir a ver las vapones. Aquí no cago un alma. Se puede caminar un poquito, pero está lleno. Yo cogí la quesadilla y me voy para el carro a comérmela. Bad Bunny interpretó cerca de 30 canciones en este concierto histórico que duró más de 3 horas y media ante más de 18.000 personas. Geografías. Good night. Good night. Worre be at. ¡Ah!